Rescatando los sabores de nuestro país, La Comadre presenta Recetas de Venezuela. Hoy cocinamos aullama rellena. Córtala en la parte superior y retira las semillas. Licúa los tomates y las cebollas y mézclalos con carne de cerdo molida. Agrega ajo en polvo y adobo a La Comadre. Añade pan rallado, pasas, aceitunas y forma una pasta. Rellena la aullama y horneala por una hora. Sirve la destapada y disfruta los sabores de Venezuela. Sabor nuestro, sabor La Comadre.